Emiliano Díaz y su estilo carapoboño Hombre, moñecuá, se va a llegar y por ahí te va Upe, vare, entero, beba, ay, potra, pe, que, du, mi Guate, are, ay, señé, ame, ay, andúa Apo, iba, ay, verdure, su, pe, guará, purá, que Se, vay, pe, pe, potra, pe, hué, pica, tú Y la ronda pérez ya, tú, no, pérez, que ya vim a bailar Oque te la pide a fuera, se le pillan tu padre Oque no te la iguales, ya huí, ajá y huí, ple Sanda Anacarapá, mami oye Jeroa Upepeo y la orerona Upepeo y la orerona Upepeo y la orerona Valle extraño que hay meba Pego en la pesa Uña Santa Anacarapá, pobreza y morabacá Mariscal o perepepe, Santa Anacarapá En el quinto departamento, Caraguas oye Jeroa Ser pura geniosos huevos, a ella esta bebé Valle pedazas huevos, ya voy a mi entero y te